...efectivos de cara al arco, hablando de ese primer tiempo lo justifico así, el segundo creo que la presión de obtener el resultado positivo sí, nos pasó factura, nos llevó a cometer muchos errores, y esos errores tuvieron a ciertos de ellos que los llevaron de cara al gol, con las tres, cuatro opciones que ellos crearon en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, en el primer tiempo prácticamente no habían tenido llegada al arco, y es lo que hay que trabajar, es lo que hay que mejorar, lo que tenemos que madurar, es un grupo muy joven, prácticamente hoy había cinco o seis muchachos que si el proceso preolímpico estuviera, estarían jugando, y tenemos que madurar y no hay tiempo, hay que hacerlo ya, tenemos ese problema de no ser contundente, no ser efectivo, pero no es un problema de ahora, es un problema de toda la historia del fútbol guatemalteco, que hay que encontrarle la vuelta, que hay que corregir, yo saco comentario, ya viene la eliminatoria, la eliminatoria pasada, que es contra, que es a Rusia, el partido más importante lo perdemos acá en casa 2-1, contra Trinidad y Tobago, y todos nos enfocamos en el resultado, pero realmente si ves el partido, los 90 minutos de ese partido más importante que tuvo la eliminatoria pasada, en los primeros 45 minutos tenemos 4 o 5 ocasiones de gol, que no aprovechamos, claras, claras opciones de gol, y en el segundo tiempo pues se da la historia del 2-0 y después se descuenta, y prácticamente es el partido que nos deja fuera de la eliminatoria a Rusia, hoy en la comparación pasa lo mismo, el primer tiempo tenemos 3-4 opciones claras de gol, que hay que ser efectivo para tener un mejor control del partido, para manejarlo mejor, no las hacemos, y lógico, el rival en algún momento también va a tener una propuesta, yo estoy en una propuesta en el segundo tiempo, y bueno, por suerte no la aprovecharon, no aprovecharon las ocasiones que crearon, y bueno, al final se dio la opción a la pelota parada, que la aprovechamos, pero creo que no era un partido para sufrirlo así, y para jugarlo así, no me gustó el segundo tiempo, nos desordenamos mucho, y bueno, hay que corregir, camino a lo que viene, ya, como bien dices, esta es la base, falta la gente de allá afuera, algunos que por ahí hoy no entraron, pero creo que ya tenemos que trabajar, estamos trabajando con este grupo en cambiar ese tipo de situaciones que nos puedan llevar a obtener mejores resultados. Bueno, es algo creo yo que donde todos tenemos que asumir responsabilidades, como bien lo dices, ese tema de la ofensiva en cuanto a la efectividad, claro que estoy preocupado, pero te soy sincero, me preocupara más si no se pudiera el banal, si no creáramos ocasiones de juego, hoy tuvimos ocasiones muy, muy claras de gol, que es increíble cómo las fallamos, y bueno, a partir de eso positivo, el poder crear, el banal esas opciones que en otros juegos no habíamos podido, eso es lo positivo del juego, y lo negativo, lo que bien dices, ser efectivo, también reconocer al rival, ya lo he demostrado, han tenido un buen año, no solo como selección, como club, prácticamente, ustedes que siguen mucho el fútbol centroamericano, si ven, esta es la base de un equipo como lo es el equipo de Real Estelí, son siete jugadores, combinados con otros de la liga, esos mismos, ese mismo equipo que eliminó a Herediano en su casa, que eliminó a Motagua en su casa, iba a jugar con Cachampions, entonces, también reconocer lo que el Estelí ha hecho en el fútbol nicaragüense, con su proyecto, con su complejo deportivo, con hacer su propio estadio, es gente que ha invertido, entonces, hay que reconocer que han mejorado, sus últimos resultados, así lo dicen, no habían perdido, habían ido a empatar a Honduras, empataron con nosotros también de local, y tuvieron como club, como club, porque prácticamente esta es la base, y el Real Estelí es la base de esta selección, pues, buenos resultados a nivel con Cacá, liga con Cacá, que incluso superior a los clubes nacionales, entonces, para darte una idea de lo que es, siento que a veces menospreciamos a los rivales, ya Nicaragua no es lo que era, es un equipo que compite, sin embargo, sigo creyendo que nosotros estamos mejor que ellos, y hoy lo demostramos, lamentablemente lo sufrimos, como no debíamos haberlo sufrido, pero bueno, queda esto de aprendizaje para lo que viene ya en marzo. Bueno, yo creo que desde un inicio hablamos con el grupo, importante sumar, ganar, el funcionamiento, me gustó, lo vuelvo a repetir el primer tiempo, dejando a un lado la efectividad, fuimos muy ordenados, me preocupó el momento difícil del juego, donde creo que como grupo debemos que ser más maduros para asumirlo, que yo lo relato más o menos del minuto 20 al 40, donde ellos tuvieron las ocasiones de gol, presionaron bien la salida, y nosotros perdimos la concentración, perdimos el orden, caímos mucho en las imprecisiones en salida, que rival, que cualquier otro rival te lo aprovecha, y creo que debemos buscar regular los 90 minutos teniendo un buen juego, a nivel internacional, otro equipo con más experiencia no te perdona esos 20 minutos malos, te los cobra, y fueron 20 minutos donde perdimos las marcas, perdimos concentración, perdimos el orden, fuimos imprecisos con la pelota, ya tendré que hablar con el grupo, porque hay gente que tiene que asumir ese liderazgo, en esos momentos difíciles dentro de la cancha, para darle ese orden al equipo, para hablar con los compañeros, vuelvo al mismo tema, es un grupo muy joven, que todavía tiene que madurar en ese tipo de situaciones, pero también hay gente ya de experiencia, con eliminatoria mundialista anterior, yo creo que debe asumir el liderazgo dentro de la cancha, en ese momento, en esos momentos difíciles de partido, para que no pase lo que pasó, yo soy muy consciente que del minuto 60 al 80, Nicaragua fácilmente pudo ganar el partido también, y es así, y fue por cuestión de nosotros, donde dejamos de hacer cosas, que en el primer tiempo hicimos bien, yo creo que lo que más me deja para trabajar, es tratar de mantener el mismo patrón, durante los 90 minutos, mejorar en las cuestiones, y bueno, cambia un poquito también, porque lógicamente, dos, tres, cuatro jugadores, que no están hoy, creo que habrán, que a la selección, le van a dar otra cara también.